Recibo un cordial y fraternal saludo de parte del Pueblito Mágico, San Juan de la Laguna. Soy representante del municipio de San Juan de la Laguna, como Kikotu de Haxacucuapa, actualmente represento a mi municipio, con respecto a mi indumentaria. Vemos bien que todo lo que tenemos acá es arte bordada a mano, arte que plasmaron nuestros abuelos y abuelas. Podemos visualizar lo que es el ave bicéfala o ave de dos cabezas, como comúnmente es llamado en la mitología maya. También observamos a los dos monos que representan a Jumbat y Funcho Güem. También podemos ver acá a una mujer con una corona aquí porque representa a la mujer juanera. El cuello cuadrado representa los cuatro puntos cardinales de nuestra amada Guatemala. El color blanco representa pureza. Y también podemos ver el perraje, que como juaneros, mujer que porta su perraje, mujer que tiene respeto hacia su pueblo. También podemos observar lo que es el corte con fondo negro, que representa la oscuridad de la noche. Y también las franjas blancas con que cuenta, representa lo que es en nuestra mitología los caminos blancos. Y también representa el maíz blanco. Y el chachal representa la riqueza que conlleva nuestro pueblo, la riqueza del pueblo maya. Y también le da un toque a la belleza de las indígenas. También podemos observar lo que es arete porque también es un realce a nuestra belleza como mujeres indígenas. El listón representa a la sangre humana que derramaron nuestros ancestros. Y pues es lo que conlleva también los zapatos. Es una parte elemental, ya que desde ahí podemos ver los cambios que la sociedad ha sometido a la mujer. Puesto que anteriormente las mujeres no portaban zapatos, sino por el contrario. Solo los hombres portaban zapatos. Entonces desde ahí podemos ver cómo ha crecido la mujer en nuestra sociedad. ¡Gracias!